oye 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast y en este episodio vamos a hacer un recap de tres eventos de lucha libre que estuvo sucediendo desde mediados de la semana pasada hasta ayer domingo y vamos a hablar de lo que fue el AEW Fight for the Fallen, el Impact Wrestling Slamiversary y el WWE Extreme Rules pero antes vamos a saludar a mis compañeros, mis hermanos Omar que es la que hay mijo ¿cómo estamos? todo bien, todo bien, aquí ya tú sabes batallando contra el coronavirus en Puerto Rico la cosa está fuerte, muchas medidas de seguridad, todo el mundo recuerda usar su mascarilla y ya tú sabes ready para hablar de lucha libre que estos son tres eventos que me dejaron con un poco de amargura. Sí, nada es perfecto en la vida así que Gerardo ¿cómo estás mijo? Todo tranquilo, todo tranquilo, ya tú sabes listo para hablar de lo más que nos gusta, lucha libre. Seguro que sí y vamos entonces sin perder el tiempo, vamos a ver, vamos a hablar lo que estuvo sucediendo, vamos a empezar desde el miércoles pasado pero vamos a hablar de lo que fue el AEW Fight for the Fallen que este año fue pues televisado durante un episodio de AEW Dynamite, obviamente pues a diferencia de la WWE y Impact Wrestling pues ellos pues lo hicieron como parte de su programación como igual hizo NXT en las pasadas semanas. Este, y vamos directo al grano, este porque tenemos demasiado contenido, las luchas más relevantes fueron la número uno Cody contra Sony Kiss por el título TNT. Muchachos, este vamos a hacer una cosa en esta, vamos a decir las Kenepas primero y si tienen un comentario lo decimos, si no pues vamos para la otra. Omar, ¿cuántas Kenepas tú le das? Tres. Yo le doy tres, Gerardo. Yo le doy tres también. Muy bien, muy bien. Yo tengo un solo comentario sobre la corrida que tiene Cody, sobre Cody con esta corrida TNT. Por más que él está dando buenas luchas a talento y dándole oportunidad a talento para que se dejen a conocerlo o para elevarlo, ya llega un punto de que es bien predecible que él va a ganar porque obviamente va a ser el típico ángulo de que va a haber falsos finales, puedes hasta confundir a uno que otra persona de que va a perder el título, pero al final él va a ganar. No sé si esto es el mismo comentario que tiene Omar, pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. La única manera que este hombre pierde el título va a ser con qué? Con un luchador de una línea estilo Kenny Omega y lo dije de ejemplo, no es que sea él o un luchador que venga nuevo, relevante, sea un ex dovidor Luis. Pues yo pienso que no, yo pienso que va a perder, le va a terminar dando el título a un Darby Allen, un muchacho de estos jóvenes, el mismo en JF, va a ser con alguien así, pienso yo. No, ok, ok. Como pasando, como pasando el batón a alguien, pero yo pienso que al igual de lo que tú dijiste, él está tratando de darle credibilidad, exposición y que la gente reconozca el talento de luchadores que no han estado en el ojo mainstream o la gente desconoce de ello. Ejemplo de ello, Sony Keys. Sony Keys dio una muy buena lucha con él. Claro. De verdad que sorprendió mucho. Inclusive yo no había visto tantas habilidades luchísticas que tenía Sony y de verdad que la lucha me gustó un montón. Obviamente desde que empieza la lucha tú sabes que quién va a ganar es Cody, pero lo interesante de la lucha fue ver cómo contaron esa historia y por un momento o dos o tres momentos te hicieron pensar de que podía perder. Muy bien, muy bien. Vamos para la segunda lucha y entonces en esta yo creo que Gerardo me dé su input. Este cuando FTR derrotó a los Lucha Brothers, muy buena lucha. De verdad que no nos equivocamos. Los Revival de verdad que son la mejor pareja en los últimos dos o tres años y se está demostrando que ellos tienen química con cualquier luchador. Yo esta lucha antes de que Gerardo dé su opinión, yo le doy cuatro Kenepas o mal. Yo le doy cuatro Kenepas y media. Para mí la mejor lucha de ese programa, de ese evento. Gerardo. Yo le doy cuatro Kenepas también. No, ok. So Gerardo, este cómo ahora tú ves la división de parejas de la IW si antes que estuvieran ellos estaba demasiado de brutal y tú añadiéndolos a ellos ahora en el mix. Esto esto es este magia mano que tú que tú piensas de esta división y que tú piensas del futuro de FTR. Sin duda alguna me atrevo a decir que es la mejor división de parejas de todas las empresas actualmente a nivel mundial por la profundidad que tienen. Hasta cierto punto a veces me pregunto el por qué poner a a Hamman Page y a Omega de parejas. Si tienen parejas tradicionales que son muy buenas, pero esa es mi opinión. No, no. Y muy buena opinión porque tiene sentido a la próxima lucha después sobre Omega mismo, ¿verdad? Definitivo. Simplemente siempre se supo que a los John Bucks siempre estar en el aspecto del booking se le iba a dar un énfasis fuerte a la división de parejas. Y pues Revival o FTR, ahora como se hacen llamar, siempre se vieron inclinados a IW por eso, porque es el único sitio actualmente que se le está dando el respeto que la división de parejas se merece. Muy bien, muy bien. Vamos entonces para la próxima lucha. Es la de la lucha del Elite. Ellos lucharon con el grupo del Jurassic Express, por si acaso, por si acaso, The Elite, Kenny Omega, Matt y Nick Jackson, contra John Goldboy, Lucha Sarus y Marcus Stunt. Esto, de verdad, de verdad, muy buena lucha también, en mi opinión. Volvemos a lo mismo. Todo lo que sea grupo, pareja, la Elite Wrestling, ellos demuestran que saben cómo buquear estas luchas y todo. Omar, ¿cuántas Kenepas tú le das a esta? Le doy tres y media. Yo le doy tres. Gerardo. Yo le doy tres también. Ok. Ahora vamos a esta parte donde empezamos a ver como pedacitos o hints o una pizquita de lo que pudiese ser el heel turn de Kenny Omega. Omar, en este punto de la AEW con Kenny Omega, desde que esta compañía empezó el año pasado, ¿qué tú crees que va a empezar a pasar con Omega? Bueno, se está viendo evidente, van a pasar una de dos cosas, o Omega se vira a Rudo, o hacen ver que él se va a virar y realmente el que se termina virando es el vaquero. Pero yo pienso más, me inclino a que Omega se va a virar a Rudo, le hace falta, entiendo yo, al personaje de él y hace falta en AEW, porque necesitamos más heels creíbles. Jericho es muy bueno, pero ya Jericho se ha explotado demasiado. Trajiste a Brian Cage, que es un buen luchador y todo, pero aún con Taz todavía sigue teniendo el carisma de un lado a mano. Necesitamos a alguien que la gente quiera ver. Y pues yo pienso que Kenny Omega de Rudo la va a romper como hizo en Japón. Sí, y yo te voy a decir una cosa. Yo personalmente, yo nunca compré que Kenny Omega estuviera perdiendo con Moxley el año pasado. A pesar de que fueron buenas luchas, yo entiendo de que todavía Kenny Omega es muy superior a tanto como él, como prácticamente casi todo el roster de AEW. Y yo sé que sí, como todo el mundo dice. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, yo encuentro que en aquel momento lo hicieron, como él tiene puesto ejecutivo también, como para que no dijeran, ah, como es uno de los jefes, pues está ganando. Lo mismo que hicieron los jumpbox y lo mismo que hizo Cody, que ellos prácticamente esa primera temporada de la empresa, ellos se dejaron por debajo para que la gente no pudiera decir nada. Y ahora es que se están empezando a poner donde deben estar. Y yo pienso que ahora que Kenny Omega, sea como sea, se demuestre que realmente él es un top luchador mundial, porque esto no lo digo yo, esto lo dice todo el mundo en los últimos cinco años, desde antes del Elite Wrestling, sobre él, su estatus como luchador, un luchador que todo el mundo está detrás de él, que puso el New Japan a otro nivel en los Wrestle Kingdom y todo. Bueno, fue el agente libre más codiciado, después de Cage Style, él fue el más codiciado. O sea, realmente yo creo que esta es la hora de que Kenny Omega haga algo, es más, te digo más, si es por mí, el que le debe quitar el título a Mosley es el mismo Kenny Omega, ese soy yo. Pues claro, totalmente de acuerdo. Se ha hecho aquí, no hay más. Gerardo, yo iba a decir algo. No, no, este, coincido con lo mismo, este, Omega siempre tiene que volverse rudo y ciertamente... Que ese es su comfort zone, ¿verdad? Ser rudo, eso es lo de él. Sí, ser rudo es lo de él y lo que dijo, lo que estaba diciendo, precisamente ellos lo que están es como que, para que no se viera como que estaban atrayendo la atención a sí mismos, pues ellos trataron de no ser estelares y darle la estelaridad a otros. Pero ya es hora, ya es hora de que Omega, este, porque si siguen haciendo lo que están haciendo, lo que están dañando es la imagen de Omega y creo que Conan hizo un comentario al respecto. Sí. Porque yo no creo que esté al punto de que él no pueda recuperar el sitial que tenía, pero si continúa haciendo lo que está haciendo, este, su, como dirían en el perfecto castellano, su stock va a bajar. Bueno, es que es evidente, perdonando que te interrumpa, que el valor ha bajado, porque el Omega que estaba gente libre, que WWE le ofreció un fracatán de chavo y quería llevarse, no es el Omega que estamos viendo actualmente. Tú sabes, no es lo mismo ni nada parecido, tú sabes, y Omega ha bajado de cuando dio esas luchas clásicas con Moxley, empezando en AEW, la que dio con Jericho, muy buena, ahora ha bajado un montón. No, no, eso es verdad, eso es verdad. Espero que lo que estén empezando a hacerlo, la idea que les dejaron en la cabeza a todos nosotros es el principio de esta evolución o este resurgir del Kenny Omega que todo el mundo está esperando. Oye, antes de ir a la próxima lucha, hubo un segmento que lo encontré hasta cómico. Yo pensé que lo de Cassidy y Jericho se terminó en el Fighter Fest, pero ellos todavía siguen con el ángulo. Con el jugo de China que les cayó desde arriba al grupo de Inner Circle. ¿Ustedes piensan que este ángulo debe seguir? Yo, por lo menos una última lucha, aunque sea, porque vamos a ser realistas. Yo sé que mucha gente, hay un mixed feeling de Orange Cassidy, o sea, hay gente que es bien extremo, hay gente que le gusta, hay gente que el personaje le encuentran bien zángano. Pero yo te voy a decir una cosa, yo le di la oportunidad y cuando ese hombre deja la parte gimmick de él y él se pone a luchar, él es muy bueno. ¿Qué ustedes piensan de eso, Gerardo? Yo creo que el que siga teniendo un feudo con Chris Jericho le va a beneficiar a fin de cuentas, porque Jericho simplemente lo está haciendo porque confía en el talento y Jericho siempre ha sido un tipo que nunca ha sido egoísta. Juega para el equipo. O sea, él juega para el equipo y si él entiende que una persona tiene potencial, él va a hacer el sacrificio. Lo hizo con Fandango. Lo hizo con Fandango, o sea, el mejor ejemplo. Hasta cierto punto, independientemente de que vuelvan a luchar o no, deberían mantenerse haciendo un ángulo, aunque sea que tengan careos constantes. Promos y cosas así, porque a fin de cuentas eso simplemente va a ayudar al gimmick y a la misma forma le va a añadir otro aspecto, porque vamos a ser sinceros, va a llegar el punto en que el gimmick va a cansar. Sobel necesita añadirle algo más a su arsenal para que la gente siga teniendo interés en el personaje. Sí, y yo creo que eso que tú estás diciendo es lo que sucedió de la mitad para abajo de la lucha, como que se nos olvidó el personaje y lo que vimos fue como que este otro, como si fuera otro luchador, en vez de ser el Orange Cassidy gimmick que todo el mundo le da gracias. Vamos a ver qué pasa. Tony Khan habló del personaje, entonces Tony Khan dijo que la idea de él en un comienzo fue que el tipo se mantuviera estrictamente en el gimmick y no demostrara sus habilidades de luchar para que cuando por fin luchara sorprendiera. Que fue lo que pasó cuando luchó con Pac, que nos sorprendió a todos y todo el mundo, wow, yo mismo que no era 100% fan del personaje de él, prácticamente me cautivó y dije, ¿qué contra el tipo de verdad tiene con qué tiene material? Pienso que lo que están haciendo es que como acuérdate que Jericho sabe trabajar el aspecto de comedia, pero también de lucha libre, pues es para que Jericho ayude a este muchacho a que la gente le dé la creibilidad que no le está dando. Ya una vez este muchacho tenga esa creibilidad, pues ya tú sabes que yo entiendo que va a empezar a luchar un poco más. No, no, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver qué AEW tiene en mente para ellos para el próximo evento, que yo creo que es el All Out ya para agosto. Vamos rapidito a esta lucha para salir de esta. Brandi, Rose y Ali contra Kenzie, Page y MJ. Las hermanas, las nuevas hermanas. Sí, ¿cuántas Kenepas, Gerardo? De verdad ni quiero darle Kenepas. Kenepa podría, o sea, es como que Brandi Rose está haciendo todo lo contrario, o sea, porque ella sigue luchando. O sea, se ve a leguas que porque ella está el líder de la división de mujeres está luchando, ella no lucha. O sea, que se quede de valero o de manejadora o lo que sea, pero no entiendo cuál es la necesidad de luchar. O sea, no entiendo. Que está linda con cojones, lo que tiene que hacer es modelar. Sí, 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 sí. Definitivo. Está linda, está linda, es una negra linda, linda. Ella lo que tiene que hacer es modelar, no tiene que hacer más nada. Y Ali no se queda atrás. Lo que pasa es que Ali... Pregunta que yo hago, ¿verdad que esta es la que estaba con Butcher and the Blade? Sí, él... El Bonnie, ella era el Bonnie. Pero igual fue el motivo de sacarla del personaje de Bonnie y meterla acá. Bueno, porque aparentemente no dio pie con bola porque ella... Sí, sí. El personaje de ella siempre ha sido un personaje así, bien estúpido. Como que así, como que bien boba. Sí, siempre la pusieron en ese papel del Bonnie y como que obviamente la pusieron porque el Butcher es el esposo de ella en la vida real. Y entonces pues los trajeron juntos a la compañía, pero al parecer no funcionó y le parece que va a volver a su personaje. Butcher es el esposo de ella, no Blade. Qué increíble. O sea, es que el Blade es el gordo, ¿no? No, el Blade es el flaco, el flaquito que se pinta el pelo blanco ahora. El Butcher es el viejo y el gordo. Pues mala mía, los confundo. Con razón, porque yo decía... El Blade es el esposo de ella. Ok, y el que se pinta el pelo blanco ahora. Oye, yo le voy a dar Cero Kenepa o Podrida. Estamos igual, Podrida unánime, Podrida los tres. Ya saben también que después de esta lucha, Naila Rose presentó a su nueva manager Vicky Guerrero, como si fuera poco. Así que vamos a tener, tenemos más presencia a XWWE para esta empresa. Vamos ahora al main event en cual Moxley venció a Brian Cage cuando estaba haciendo como un submission y Taz tiró la toalla. Yo dije, pero ¿por qué hicieron esto? Yo me quedé como que esto no tiene sentido. Bueno, acuérdate que él estuvo fuera por la lesión. Ese es el gimmick. No, 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 está bien, está bien. Pero yo sé lo que pasa. Yo tengo un problema con Brian Cage. Yo creo que a este hombre lo pusieron demasiado rápido a una lucha titular. Yo voy a quitar la parte que a mí nunca me ha convencido. Pero para no ser injusto con él, yo creo que debieron haber trabajado el ángulo de él poquito a poco, poco a poco. Porque acuérdate, ya él tiene este historial de que fue campeón en otra empresa y ya él es conocido, ¿entiendes? Él es conocido. El problema que tiene Brian es que no tiene carisma. Entonces lo pones con Taz. No ayuda. Para que lo ayude. Y hasta cierto punto al principio se veía interesante. Pero cuando entonces tú lo viste luchar con Mosley, no sé si es que los dos estaban limitados, ¿verdad? Por la situación de que Mosley tenía con su esposa. Pero realmente no vi una lucha que yo dijera, wow. Mira, hay luchas de Brian Cage en Impact Wrestling y en lucha underground. Y hasta en México mil veces mejores. Sí, no, yo me acuerdo cuando estuvo en lucha underground e inclusive también en Impact, tú sabes. Pero él no es lo que, yo para mí, me tiene que hacer todavía quedar mal. Para mí él no es en AW, porque estoy hablando de AW, para mí no es Championship Material, para mí. Acuérdate, puedo ser de la minoría el porcentaje bajo, tú sabes. Y no la tengo contraída. Él es como un Lance Archer. Es un tipo grande, fuerte, interesante, lucha bien, pero le falta algo que haga click. Sí, yo creo que es lo mismo, la falta de carisma. Es más, el Lance Archer y el otro tipo este también que es bien grande, que Gerardo los otros días lo alabó porque de verdad hizo tremenda movida, aunque casi se mata a Warlock. Warlock. Sí, 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 el de MJF. Ese mismo. Pero fíjate, ese, si le dan la oportunidad de desarrollarse, yo creo que lo que pasa con Brian Cage, Brian Cage, claro, el tipo parece un gladiador. El tipo en cuestión de imagen se ve bien, pero ahí es que tú te das cuenta, por ejemplo, él estuvo en el terreno de desarrollo en FCW y no dio pie con bola porque el tipo, pues, era, es grande, tiene músculos, pero no tiene ese carisma, eso que lo puede llevar al otro nivel. Y claro, están faltos de luchadores y lo ponen inmediatamente a luchar por el título porque no tienen más nada, ¿sabes? Vamos a ser sinceros. Pero yo hubiera preferido otra lucha más con Brody Lee, mano, que esa. Sí, pero a mí me hubiese gustado otra lucha con Brody Lee, pero vamos a, aquí el problema no es ni siquiera los contrincantes, aquí el problema es tener a Mosley porque con Mosley pasó lo que pasó con Kofi, cuando todo el mundo decía, ah, este, Kofi, 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 quiero que sea campeón y cuando, este, cuando gano, pues, ya la gente la aburrió. Y Moxley es lo mismo, o sea, todo el mundo deja Moxley, 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 y ahora que es campeón, pues, la verdad es que nunca, a mí nunca me ha gustado, ni en W, ni nada, es buenísimo luchador, tiene buena imagen, pero nunca me ha gustado. Sí, no, yo, 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 yo por lo menos fui desde el, posiblemente del poco porcentaje, si es el caso de que quería a Mosley como campeón, yo todavía quería a Jericho por lo menos un tiempito más, yo de Jericho no me canso, pero, no sé, hermano, oye, ¿y cuántas kenepas a usted le dan a esta porquería lucha? Yo le doy dos kenepas. Una. Gerardo. Yo le doy dos kenepas también. No, ok, no, ok. Ah, bueno, lo, lo, espérate, le iba a dar una, pero le voy a dar dos porque me gustó al final cuando Darby Allen salió. Ahora, lo que entiendo entonces es que Darby Allen ahora va a tener una riña con Cage, eh, guau. No, y tú sabes la conclusión que yo tuve de un main event con estos dos luchadores luchando por este título, que con esto mi conclusión fue espero que Omega sea el próximo campeón. Eso fue lo único que yo puedo decir de todo esto. Coincidimos, lucha de la noche, la de FTR con lucha, brother. Sí, y te digo más, también la lucha del Cody y la del Elite fueron muy buenas luchas también. Realmente, las tres primeras luchas de verdad que elevaron el evento muy bien. Lo que pasa es que hicieron mal el Rondown. Tenían, yo creo que, que meter, aunque fuera penúltima la de, la, la de los lucha brothers o algo para que fuera más interesante. Exactamente. Oye, vamos entonces a pasar a lo que fue este sábado, la compañía Impact Wrestling. Yo creo que esto posiblemente pudiese ser la primera vez que, como que hablemos un poco de Impact, lo que es un evento. Yo me acuerdo que el año pasado resaltamos bien poco la anniversary y fue por lo del main event de TESA contra Sami Kalijan, ¿verdad? Fuera de eso, como que no dijimos mucho. Sí, que era la primera vez que una mujer ganaba un campeonato de hombres. Sí, y fue, fue el main event y fue muy buena lucha. Este, ahora, este año, lo que Impact Wrestling hizo, y se las tengo que dar a ellos, ellos fueron, pues, bastante smart en tratar de promocionar este evento, vendiéndote el hecho de que pudiesen haber extalentos recién despedidos de la WWE para Impact. Yo creo que ese fue el gancho para que todo el mundo, pues, por lo menos tuviera, porque vamos a ser realistas, tú sabes. Le pusiera los ojos. Sí, sí, y vamos a ser, todo el mundo está pendiente a este evento por eso mismo, tú sabes. Ahora, si vamos a hablar de lucha por lucha, que yo sé que a veces es muy difícil tratar de, vamos a ver Impact y ver los eventos, porque obviamente, pues, nosotros ya estamos acostumbrados a un nivel AEW, un nivel WWE, AAA y eso, pues, tratar de ver un evento de estos, pues, hace difícil, pero lo logramos. Pues, pudimos, pues, fue un poco, este, difícil, pero cuando tú lo empiezas a ver, pues, puedes tener otras perspectivas. Gerardo, ¿qué te parece el regreso de Alex Shelly y Chris Sabin, los Motor City Machine Guns? Prácticamente, ellos abrieron el evento de sorpresa y derrotaron a los Rascals. Prácticamente, esta lucha fue más bien como un statement, ya regresamos. Bueno, este, yo esta lucha, pues, les voy a decir una cosa, Alex Shelly y Chris Sabin todavía saben bastante bien, yo los vídeos, todo hace un fracaso, todavía a ellos le quedan un poco, no sabía de ellos hace tiempo. ¿Qué piensas sobre los Machine Guns y esta lucha? Pues, mira, este, me sorprendió, no me esperaba que fueran a salir, este, yo, bueno, tenía entendido, no sé, que Chris Sabin había dicho que se había retirado a Alex Shelly. Este, estaba lesionado y no había luchado. La última vez que entiendo que luchó fue para Ring of Honor, pero había tenido también una corrida en NXT con, con Cuchida, haciendo de los Time Flitters. Este, me parece tremendo, los Motor City Machine Guns, sin duda alguna de las únicas parejas que no han saltado a otras empresas que son original, digamos, este, tiene Impact original. Sí, sí. Este, Chris Sabin me pareció que estaba como que un poquito, este, digamos, tenía un poco de emo al principio, pero después como que agarró el ring. Como que cayó en tiempo. Cayó en tiempo, o sea, al principio de la lucha como que te estaba fallando un par de movidas, como que se veía un poco fuera de sitio, pero después como que agarró. Y es obvio, el tipo llevaba más de un año sin luchar, en términos de condición, tal vez no estaba en su, pero por lo menos se reivindicó mientras la lucha continua. Y fue una lucha, y fue una lucha de statement, ¿verdad? Fue más bien como que era. O sea, esto era, una vez salen ellos, pues era para eso mismo, llegamos, ganamos. Muy buena, muy buena, este. ¿Cuántas Kenepa? Yo le doy cuatro Kenepa. Ok, muy bien. Yo lo tenía en 3.5 Kenepa, o mal. Yo le doy tres, este, fue buena lucha. O sea, fue como tú dices, como que era cuestión de llegar y hacer el sello de que, mira, estamos aquí otra vez. Sí, y vamos, vamos, date cuenta que, este, luchadores de la división X de Impact Wrestling, yo creo que son luchadores que han dejado un legado en los dos miles y todo, y cuando tú ves estas parejas, lo que te viene a la mente es, y tienen ese estilo de lucha libre que, 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 que todavía popular. O sea, de verdad, de verdad, me, me gustó verlo. Ahora, vamos para esta próxima lucha, este, y aquí sí vamos a ser realistas. Yo, ese Moose, yo no sé por qué todavía sigue, si piensa que es luchador. Yo lo único que te voy a decir una cosa, yo admiro a Tommy Driver. Tú sabes una cosa, tú sabes que Tommy Driver, a estas alturas, y es un veterano, y está, no sé cuánto gasolina le quede. Tommy Dreamer prácticamente corrió la lucha para tratar de hacer lucir bien al Moose. Y yo te digo una cosa, si yo le doy Kenepa, yo le doy Kenepa a Tommy Dreamer, porque al Moose yo le doy Kenepa podrida, pero a Tommy Dreamer yo se la tengo que dar. Pero aquí vamos a hablar de la lucha como tal. Este, yo esta lucha yo le doy cero Kenepa, o mal. Yo le doy Kenepa podrida. Para mí Tommy Dreamer tiene que recogerse a buen vivir. Tiene que entender que ya su tiempo pasó y él construyó un legado con el paso de los años, el cual cada vez que se suma un ring sigue tirando para atrás. Considero que de verdad la lucha fue un asco. Moose, fuera de tener la presencia que tiene en el cuadrilátero, no hizo nada que yo dijera, wow, importante. No hubo una sola movida que me gustara. Ni nada, 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 absolutamente nada interesante. Tommy Dreamer estaba súper fuera de forma y considero de verdad que debe de aprender de esta experiencia para no volver a subirse a un cuadrilátero a ser ridículo, porque lo que hace es manchar su legado. Entonces estos son luchadores icónicos que nosotros crecimos viendo en una era donde todas las empresas tenían los mejores luchadores, los más violentos, los más salvajes. Y entonces luchadores que para ti eran unos héroes, ahora los estás viendo destrozados, destrozando su legado. No, sí, y yo entiendo esa parte, pero aún así, él fue el único que sacó la cara por la lucha para tratar de hacer que este bulto luciera. Y entonces eso de que... Bueno, es que trató de sacar la cara, pero es que ni cuando sacó la estachuela, la manera en cómo se tiró... Ay, Dios mío, es que era como si tú estuvieras viendo una lucha en slow motion, mano. De verdad. No, pues imagínate. Gerardo, ¿cuántas Kenepa? Kenepa podrida y estuvo de verdad. Ni debió haber estado en la cartelera. Gerardo quiere ver a Tommy Dreamer la próxima vez con Sammy Caran. Seguro. Y para colmo... Estoy con ansia. Y para colmo, se traen este título de la nada que ya no existe como otro título más y lo ponen en juego. Es como... Ay, qué sé yo. Oye, vamos a hablar del Gauntlet Match de Mujeres, que esto prácticamente es como un estilo Royal Rumble. La diferencia es que cuando quedan dos contrincantes o dos mujeres en este caso, pelean. Que esto prácticamente fue lo que pasó en el primer pay-per-view de TNA para allá para el 2002. Cuando lo vimos en mi casa ahí en San Juan, que fue el evento que fue el Royal Rumble. Apolo, Reysol Ramón, Jeff Yared, que ganó este Ken Chambro, que eso es más o menos este mismo estilo de Rumble. Omar, ¿qué tú piensas de este Gauntlet de Mujeres? Pues fíjate, rompió mis expectativas. Me atrevo a decir, antes de que sigamos con la cartelera, para mí fue la lucha de la noche. Muchas luchadoras lucieron súper bien, otras no lucieron muy bien, pero pues demostró TNA que fuera de WLUIS ellas tienen como que las mejores mujeres que están ahí ahora mismo. Yo coincido contigo porque nosotros habíamos hablado en el pasado desde que empezamos el podcast de que aún con Impact que no es prácticamente ya ni competencia para las otras empresas que siempre estamos hablando constantemente, la división de mujeres es muy buena. Es mejor que la de IW. Sin duda alguna, que by the way, no es por desviarnos el tema, la semana que viene Ibeli y la Diamante LAX van a luchar, no en Dark, van a luchar en Dynamite. Y eso es bueno porque son dos súper luchadoras que si las añaden ya al roster de mujeres, vamos a ver un poco, va subiendo el nivel un poco más, ¿entiendes? Que era algo que nosotros habíamos comentado desde el año pasado que siempre hemos dicho tienen que firmar a esa mujer en IW. No sé si ya está firmado oficialmente o no, pero ellas van a luchar la semana que viene. Para mí que sí, porque ya una vez salen en el público ahí tienen que estar firmando. Sí, de verdad, de verdad, yo de verdad de mi parte estoy contento de que alguien como la calidad de Ibeli ya sea parte de roster del que mucho va a ayudarla como veterana ya y como eleva esa división. Pero volviendo entonces otra vez aquí al Gauntlet, Esteomal, ¿cuántas Kenepas tú le das? Fíjate, le voy a dar 5 Kenepas. Me gustó y Kylie Rae lució súper espectacular. Muy bien, sí, y realmente ella es muy buena luchadora. Luce mejor de cuando estaba en IW en aquel momento. Gerardo, ¿cuánto tú le das? Yo le voy a dar 5 Kenepas. Fue entretenido, definitivamente, como ustedes mencionaron, tiene una mejor división de mujeres. Tienen mujeres veteranas en lo que es las independientes que si siguen así pueden inclusive superar. Bueno, ya están superando en cuanto a roster se refiere a IW. Y si le siguen dando énfasis a la división de mujeres como NXT está haciendo actualmente, yo creo que Impact puede crear una audiencia en base a esa división en particular. Y tengan en mente que Impact, y yo creo que esto lo habíamos hablado antes y en las noticias de la Triple Car Wrestling Media en las pasadas semanas, ya ellos van a ir al mercado latinoamericano. Yo creo que es con, y disculpen que no me acuerdo el canal o el app, Pluto TV, yo creo que van entonces a transmitir la programación de Impact Wrestling en Latinoamérica. Si lo dije mal, pues disculpen. Pero, y eso los va a ayudar bastante a ellos en que la gente sepa que vamos a tener otra alternativa de lucha libre. no son las dos empresas más grandes, pero están ahí. Oye, Gerardo, te pregunto a ti. Este, hubo un segmento bien interesante cuando este, Rahu estaba haciendo como un promo o algo ahí y apareció de nuevo Heath Miller o Heath Slater. Este, ¿qué tú piensas de Heath Slater ahora mismo en Impact Wrestling? Y, ¿tú crees que aún estando en Impact Wrestling sea calidad para un campeón mundial en un futuro? Bueno, Heath Slater, cuando apareció, lo que me hizo recordar fue cuando Christian debutó en TNI que, este, básicamente Christian, pues, digamos, siempre estuvo bajo la sombra de Heath porque, pues, Heath fue el que sobresalió a nivel individual. Y el que recibió las oportunidades. Y el que recibió las oportunidades. Vamos a ser honestos porque Christian en un momento dado hasta luchaba mejor que Heath. Lo que pasa es que quien recibió las oportunidades fue el otro. No, oficial. Y entonces, pues, yo creo que Heath Slater ahora mismo con la escasez de talento que tiene Impact, Impact le puede sacar provecho porque el tipo es talentoso, el tipo, este, tiene un buen micrófono, tiene una buena presencia. Con eso. O sea, el tipo, tiene carisma y lucha. Le daban limones y hacía limonada porque él es lo de Tremand Dan. Era el estrella. Lo corrió, o sea, le dieron lo de I Got Kids, este, también. Lo de Rhinos. O sea, el tipo de verdad que, este, simplemente nunca le dieron el valor, pero el tipo, si le dan la oportunidad, él va a sobresalir y me parece que va a ser un cristian de la vida en Impact. O sea, los talentos que tienen actualmente en la estelar no son muy buenos porque esa, bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso también, sobre eso. Pero sí, tienes razón. Me hizo el flashback de Christian Cage cuando salió, pero bien, bien, es como un espejismo. Oye, este, vamos para la lucha por el X-Division Championship. Este, Chris Bay, este, derrotó al actual, al que era el campeón Willie Mack, este, por el título de la X-Division. Yo tengo una cosa, yo no sé que, si hay algo que todavía tiene relevancia en Impact, no importa el campeón que sea, sea un extraño o alguien conocido, mano, las luchas de X-Division siempre son buenas, mano, y esta no fue la excepción. Yo te voy a decir la verdad, no conocía mucho de quién era Chris Bay, obviamente, este, nosotros cubrimos lucha libre de todos lados, pero no es que estamos ahí on top de Impact, tú sabes, pero yo encuentro que fue una buena lucha y Willie Mack para el peso que tiene y eso se mueve lo más bien o mal. Willie Mack es bueno. Willie Mack, este, en lucha underground, vimos lo que da y Willie Mack desde lucha underground cuando yo lo vi luchar, yo dije, wow, este hombre, es otra cosa y ciertamente ha subido más de peso todavía de lo que estaba para ese momento, pero sigue luchando. Sigue luchando espectacular. pero él está, él está livianito en comparación a como él empezó en PWG, que estaba más gordo todavía. Pero cuando estaba en lucha underground estaba más flaco. Sí, estaba más flaco, sí. Este, pero ciertamente hizo lucir espectacular a Chris Bay y Chris Bay demostró unas habilidades impresionantes. Pienso que esa lucha, a Willie Mack subió a hacer el trabajo. No fue una lucha para que él demostraba sus habilidades. Con todo y eso, se sigue moviendo excelente, pero era una lucha para hacer lucir bien al muchacho que a lo mejor no había tenido la oportunidad de darse a conocer, de darle calibre y lo hizo. Y de verdad, el muchacho era este tipo de lucha, David contra Goliat y el muchacho lució muy bien y salió por la puerta ancha. Fue muy buena lucha, para mí la segunda mejor de la noche. ¿Cuántas kenepas? Yo le doy cuatro. Yo lo también, yo tenía cuatro kenepas también. Gerardo. Yo le doy cuatro kenepas también. Oye, vamos para la próxima lucha. Vamos a hablar de la lucha por el título en pareja de Impact Wrestling. The North, que Ethan Page y Josh Alexander derrotaron a Ken Chakrop y Sami Callihan. Sami Callihan se tragó a Sami Callihan. Sí, sí. Porque ese no es el Sami Callihan que peleó con Tessa el año pasado. No, yo me acuerdo el Sami Callihan de la Indy, loco. No, pero el que peleó con Tessa el año pasado no era ese. La cuarentena. ¿Verdad que no era ese? Se lo comió, fue. Vamos a una cosa. Y que Charro, ¿qué le pasó a un muchacho en la cara? Parece, está bien físicamente. Charro, pero físicamente se ve bien. Físicamente se ve impresionante. Y las movidas que estaba haciendo de la tercera y todo. Sí, no, no, está luchando bien, pero la cara. Loco, es que los años no pasan en vano y todos los pullazos que se ha dado también, mi hermano. No, pero ciertamente Chanrock lució mejor que Callihan, mil veces. Obvio, ya con eso, ya con eso es que uno dice, aquí algo no está cuadra bien, pero antes de seguir opinando, ¿cuántas Kenepas tú le estás luchando mal? Le doy dos porque me dio risa a Chanrock cuando trató, en una trató de hacer el anchor lock y que se resbaló, pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Gerardo, ¿cuántas Kenepas? Yo le voy a dar tres porque me sorprendió Chanrock, de verdad, me hizo quedar mal hasta en cierta manera porque yo, sí lo he visto. O sea que la lucha la iba a hacer Sammy y quien la hizo fue Chanrock. Y me hizo quedar mal y definitivamente más crédito a The North. Eso es lo que yo quería preguntarte. A mí siempre me ha gustado Ethan Page, inclusive me sorprende que lo hayan puesto de pareja porque el tipo tiene un buen micrófono, es tremendo rudo, le recomiendo un feudo que tuvo con Darby Allen en Evolve. Si quieren ver a Ethan Page haciendo de rudo y utilizando el micrófono, este y sin embargo les soy sincero, este yo no veo Impact, no duro ni un minuto viéndolo, lo grabo en la caja pero realmente no lo veo. Aquí que lo ve soy yo, aquí yo sí es que me torturo para ustedes. Yo lo vi porque Allen empezó a hablar mucho de Allen empezó a hablar tanto de Impact en el chat privado que tenemos nosotros para nuestros oyentes que nos están escuchando y yo dije bueno voy a tener que verlo porque como quiera vamos a tener que hablar de esto en el podcast así que me sorprendió. Es la primera vez que veo un North así luchando como que una lucha entera y de verdad que los tipos hacen tremenda pareja ¿sabes? Hacen movidas coordinadas son buenísimas es un la indumentaria todo son una pareja tradicional y cuando y Tampecha al final se tira el promo diciendo mira nosotros somos la mejor pareja tenemos la mejor química de verdad que tú te lo crees porque tuviste la lucha y tú dices no coño estos tipos son tremenda pareja tú me entiendes ellos al ganar al ganar esta lucha ellos llevan ya 377 días como campeón tag team de Impact ellos llevan más de un año como campeones para que sepan el próximo episodio de Impact Wrestling The North va a luchar contra los Motor City Machine Guns y ¿saben qué? por primera vez voy a decirle en este podcast esta lucha hay que verla sintonicen Impact Wrestling no puedo creer que lo estoy diciendo pero solamente para ver esa lucha esa lucha va a estar buena esa lucha hay que verla y mi kenepa yo le doy dos kenepas y media puedo tirar también para tres sorprendentemente lo mismo que dice Gerardo la química de Ethan Page y Josh Alexander y se la tengo que dar a Kim Chandron me quedó mal la decepción fue Sammy Callahan de verdad no es el Sammy Callahan de Wolf o el de hace un año o dos así que en eso estoy de acuerdo Omar dímelo yo esa pelea ya lo dije dos kenepas no 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 te voy a preguntar de la próxima Dion Apurrazo le ganó a Jordan Grace para ganar el título Knockout de mujeres ¿qué te pareció este Apurrazo este ganarle a una mujer de la talla de Jordan Grace lo compra este lo compro este al principio noté como que iba un poco lenta la lucha como que no no caí en tiempo de momento empecé a ver las movidas poco a poco y empecé a ver la psicología con las llaves y me gustó me gustó bastante pienso que como termina la lucha por rendición pues es como una manera de hacer un statement como que mira le gané a la caballota Jordan Grace que de verdad que siempre ha sido una campeona bien fuerte y pienso que es interesante es otra femina más dominante fuerte y vamos a ver vamos a ver con quien la parean ahora después de Jordan Grace no no de verdad que este de que ella es la virtuosa de verdad que le ha salido bien tú sabes este a mí me gustó me gustó fue como es este tipo de lucha clásica que empiezan lento pero poquito a poco van cogiendo como que fuerza y se va poniendo interesante este de verdad que que sí yo yo compro que que virtuosa haya ganado tú sabes le hace algo diferente y ya de lo que va del evento este ya sabíamos que el oc este ya ellos habían esta parecido el segmento y todo his later ya lo vimos vimos a virtuosa ya estamos hablando de hasta ahora tres ex wwe está apareciendo en impact wrestling este cuántas que en el par le da yo le voy a dar tres porque la lucha empezó lenta pero después se puso bien y tuvo tuvo psicología y a mí me gustan mucho las luchas que tienen sentido que las movidas tienen razón de ser que que no se ve que fue que le hizo la llave a lo loco y la rindió no se ve que la preparó para hacerle la llave y me gustó sí 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 no porque se lo estuvo trabajando en los ángulos las semanas anteriores exacto y tiene razón Gerardo cuántas que en epa y si tiene alguna opinión de que de virtuosa en impact wrestling y cómo hizo este statement contra jordyn grace pues yo lo doy tres kenepa de verdad que lo compro bien apuroso siempre ha sido una tremenda luchadora que pues la india ha demostrado una y otra vez que simplemente le tienen que dar la oportunidad en las grandes para lucir yo espero que ahora como campeona de impact pues finalmente la reconozcan como la luchadora técnica que es la destreza que tiene y me parece que jordyn grace realmente vendió lo de lo de la llave no lo vendió muy bien tuvieron muy buena química y de verdad que se votaron tremenda lucha yo le doy tres estrellas también y ahora que ella es campeona y tenemos una kylie ray como la number one contender esa lucha promete también y espérate porque ella también jordyn grace va a tener la revancha si es un triple tri mejor todavía bueno si si que todavía pueda haber diferentes ángulos es para que ustedes vean que de este evento están surgiendo cosas interesantes para el interés de la gente por primera vez en mucho tiempo que no es todo el enfoque de TESA que tenían antes que antes la gente decía solamente es TESA mira están sacando la cara a otros luchadores y ojalá porque es más contenido de lucha libre y quitarnos el AEW y la WWE por un tiempo obviamente ellos nunca van a hacer esas dos pero se la tenemos que dar a las mujeres aquí pero vamos para la lucha estelar que fue como una lucha de eliminación por el campeonato vacante de Impact Wrestling en cual Eddie Edwards que Eddie Edwards fue excampeón de Tag Team fue excampeón de la división X fue también excampeón de TNA o Impact Wrestling contra Trey Miguel Ace Austin de sorpresa apareció Rich Swann que cuando él apareció yo dije ah diablo tanta cosa para que fuera el luchador misterioso pero eso no fue el caso de momento apareció nada más y nada menos que Eric Jones a su regreso a su casa donde el único lugar donde él va a ser relevante por lo que me he dado cuenta este y se convirtió en una lucha perdón que te interrumpa si Eric Jones lo hubieran aprovechado si a él lo hubieran aprovechado cuando él estaba con Sanity cuando volvieron el brinco porque en NXT esa gente con Sanity estaba brutal y el personaje Eric Jones allí estaba brutal y cuando brincaron a SmackDown estaba brutal el personaje lo que pasa que los mataron a todos si hubieran seguido la línea del grupo él hubiera sido otra cosa fuera de eso hermano pues lamentablemente volvió aquí para ser uno más del montón pero mira y eso yo tengo que estar de acuerdo contigo porque hasta la misma Nikki Cross cuando era parte de ese de ese tablo estaba brutal tú sabes todos todo el grupo entero Kilian Den y como se llama el otro Gerardo este ay carajo se me olvidó el número tranquilo Alexander Wolf Alexander Wolf ese ellos 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 juntos eran eran un buen grupo y era un grupo que se veía que se complementaba cada uno complementaba al otro y eso no se veía yo me atrevo a decirte desde Evolution eso es verdad eso es verdad ahora volviendo entonces a lo que es la estela de esta lucha en cual tenemos muchos luchadores que obviamente en los ojos de personas como yo por lo menos no los veo calidad campeón mundial solamente quizá en este caso Eric John porque ni tan siquiera Rick Swann a mí Rick Swann nunca me mató pero es que ellos son todos como cruisers como que no sé sí pero acuérdate que ya Eric John es conocido porque fue un ex campeón porque fue de allí exacto pero Rick Swann estaba ahí como demás yo te voy a decir una cosa yo nunca he sido fanático de Ace Austin para mí no es la gran cosa pero sí voy a admitir que por lo menos aquí fue el mejor que lució y con ti eso no me convenció Gerardo mira yo te voy a ser bien sincero lo están empujando por ojo boca y nariz si te lo quieren meter por ojo boca y nariz el chamaco de verdad que no tiene la presencia para ser un campeón mundial para nada parece un cruiserweight inclusive tampoco quiero restarle existe otro apellido que no sea Austin porque cuántos Austin tienen y no quiero tampoco por el tamaño ni nada pero es como que que él trae realmente no es ni siquiera porque si tú me dices por ejemplo un Austin Aries aunque aunque el tipo tiene presencia tiene personaje sabe tiene carisma sabe y cuando fue campeón de Impact pues sabe se veía sabe tenía presencia pero este tipo es como que ok y entonces la lucha realmente sabe yo no sé si es que están diciendo ok no lo vamos a tirar todo ahora porque se nos agotamos todo lo nuevo que estamos trayendo pero estás anunciando que viene un luchador sorpresa y mala mía no es por restarle a Marito a Eric John pero no claro que no y si 3 hits later yo pensaba que iba a ser y si 3 yo creo que eso lo hicieron a propósito yo creo que y si 3 hubiera quedado nítido con el nuevo resurgir de él incluso yo pienso que si él hubiera salido ahí le hacía daño su carrera así que yo pienso que lo mejor que hizo fue no salir ahí pero sabes quién yo pensaba que si iba a salir Zack Ryder yo también yo también Zack Ryder va a salir en AEW y hay algo que me confundió y no sé si Gerardo o Omar tienen mejor información él estaba poniendo Mascardona estaba poniendo como que fecha del 18 de julio de este como como tú veras como tirando como pero yo creo que esa fecha es la fecha que se le acababa su cláusula de no competir lo mismo que le pasó a Orlando a Eddie y también todo el mundo se le acababa la cláusula el mismo día pero pero Cardona fue astuto Cardona lo hizo por esa razón pero lo hizo casualmente en la misma fecha de 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 Slanniversary poniéndose fotos con el vestuario de luchador y todo el mundo claro acuerda que él quiere darse a conocer pero como ustedes dicen ya esta es la conclusión que tenemos sobre esto si él no apareció en en Impact ya ustedes saben quién va a ser el próximo en un futuro cercano quién va a retar el campeonato de TNT que esto es algo hasta mismo Cody como que lo estaba diciendo por ahí el mismo Zack Ryder o Omar Cardona así que internet champion y así es porque lo trajo de nuevo y volver a decir esperemos que no esperemos que no a mí no me a mí me encanta a mí en su momento en el 2011 me encantaba pero yo creo que ya es hora de de que que venga de rudo de rudo no que venga de rudo y que es un resurgir porque él él demuestra él dijo demostrado él lucha bien tiene un buen físico y tiene un carisma apestoso así que él podría ser una super estrella exacto oye para no confundir a los latinoamericanos cuando dices apestoso es de buena manera verdad sí sí cuando digo apestoso es lo que pasa a gente que nos escucha de latinoamérica en puerto rico cuando decimos como que apestoso es como que brutal como súper bueno ok ok sí sí porque por si acaso para aclarar para aclarar sí sí porque me vas a decir pero por qué le dicen apestoso si estás hablando bien de él aclarando con la trifulca vamos a ver si sacraída parece volviendo entonces a esta lucha cuántas quenepas le voy a dar una quenepa por lo menos una quenepa por eric john por eric john yo le doy dos quenepas gerardo gerardo le encantó la participación de ace austin una quenepa por aquello que by the way este la lucha la ganó eddie edwards que el que por segunda vez campeón de esa empresa para antes de ir al último evento tiene nombre como de whisky eddie edwards este yo creo que es la versión witch de john cena este no sé me di cuenta igualito su atuendo estaba un poco entonces con las trenzas que sabemos que desde el 2001 2002 ya están estás pasaditos para ahí estás espirado con las trencitas y como que no como que su atuendo como que no el grey valley bueno y de más está decir que una vez acaba esto celebra y austin empieza a atacar a diego al bla 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 no nos importa eso lo único relevante que sucedió es que los good brothers o carl anderson y el gallo aparecieron como en su nuevo nombre de tag team de good brothers hacen el salve limpian la casa este y entonces pues celebran magic killer sí 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 y entonces una vez se acaba eso que y w este perdóname este impact wrestling este va a irse por el aire sale un un video del de easy three este con un trago y después lo tira contra una pared y se queda mirando la la cámara y hay que terminar el show este gerardo te pregunto y si tri está diciendo ya que oficialmente estoy en impact wrestling o este hombre ahora que 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 sigue porque pasa esto la gente llega a la conclusión que ella es parte de impact wrestling pero un día o dos después el recalque en las redes que él no está afiliado a nadie y y es parte de su campaña de libre expresión y de que él propia él es el único que maneja su carrera que es lo último que tú sabes de él sobre su futuro bueno yo pensaría que el sentido común desde el punto de vista de empresario yo pensaría que que no dejaría salir a a un talento que no ha hecho un compromiso con ellos porque me parece totalmente estúpido ponerlo en una posición como esa acuérdate que no le conviene decir que está con ellos ya de esto aunque también puede darse el caso de que lo hayan contratado por x bookings en particular bueno a lo mejor también tienen el mismo tienen el mismo acuerdo que tienen carl anderson y los galos que este participan en impact pero pues están abiertos a participar en otras empresas porque me imagino que mira impact ahora mismo necesita talento y ya tiene ya tiene si el talento le dice mira este el requisito en el contrato es que me traiga los m&m de maní pero solamente los que son marrón no quiero los de colores ellos le ponen esa cláusula en el contrato simplemente porque como están tan faltos de talento ellos van a acceder a cualquier petición de los talentos actualmente y pues si si thriller dice mira yo salgo con ustedes una que otra vez pero quiero tener libertad de poder salir en otro sitio y continuar mi ángulo lo van a aceptar lo van a aceptar porque no tienen no tienen otra o sea realmente tienen que capitalizar ahora y ahí W no quiere firmar a todo el mundo porque ya está recibiendo la concepción de que son el basurero de W entonces ellos están como que ok si los dejan en libertad no los vamos a firmar todos porque vamos a ser el basurero impact tiene que capitalizar ahora tiene que decir ok los que W no quiere que todavía son buenos talentos pues tienen que capitalizar si de acuerdo contigo y eso fue la misma impresión que me dio y by the way viste el bochinche con Luz Galo y Carl Anderson que que prácticamente ellos rechazaron una oferta millonaria que le hizo AEW y había sido a través de Jericho ellos originalmente iban a ser si ellos verdad si no me equivoco este ellos originalmente si hubieran firmado con la AEW para aquel entonces iban a ser los originales del Inner Circle con Chris Jericho esto es dicho por Chris Jericho eso hubiera quedado brutal pero volviendo un momento a lo de Easy 3 yo obviamente cuando sale el final del programa pues se iba a caer de la mata o que él es parte de de Impact este si después él jugando con la psicología de las redes de que que no que no es oficial yo pienso que él tiene las mismas cláusulas de 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 los Good Brothers para llamarlos ahora así y y no sé quedaría brutal de que él fuera parte de ese grupo y que se fueran también a Japón y hicieran algo yo creo que eso sería magia mano esta nueva versión de Easy 3 con ellos dos allá tratando de hacer un statement estilo Bullet Club yo creo que les quedaría brutal que ellos sean bueno no pero oye pero para para el bien de la lucha libre son son cosas que yo creo que la nueva línea de Easy 3 va a la par con ellos dos tú sabes y volvemos a lo mismo no sabemos en qué en qué mix de Impact Wrestling Easy 3 va a caer para que empiece a salir los storylines yo creo que él no va a aparecer todavía él va a estar todavía dando bandazos así de videitos y cosas vamos a ver qué pasa oye vamos para lo que sucedió en la Adobe Oliver el domingo el famoso horror show at Extreme Rules este yo quedé medio confundido este maybe es que lo habían dicho y no preste atención pero hubo luchas que pensé que se iban a dar y la terminaron dando en la televisión este yo la la de Randy Orton y Big Show después a mediados de la semana sí me enteré que iba a ser en Monday Night Raw pero el bar fight de Jeff Hardy yo pensé que era y no salió y le anunciaron entonces que iba a ser para SmackDown o yo o yo no escuché bien o no leí bien pero hasta donde tenía entendido iba a ser parte de la cartelera pero volviendo a lo que fue el evento estuvo un pre-show como siempre en cual Kevin Owens luchó contra Buddy Murphy y entonces este espera un momento espera un momento simplemente tengo un comentario cuéntame Kevin Owens un tipo que fue ex campeón mundial de WWE una de las figuras más importantes en los pasados tres años en WWE como es posible que esté en un pre-show con Buddy Murphy que había sido un luchador que estaba que estaba en pareja como campeón y había subido tanto alguien me puede explicar ese detalle bueno este no podemos romper la tradición de un pre-show y pues añadieron eso ultimador y ya lo único que pienso bueno sencillo booking sin sentido ya está aquí no hay más nada que hablar pero no te parece un desperdicio de talento dos luchadores que son mejores que la mitad de roster y los tienes abriendo el espectáculo yo pienso que es una falta de respeto yo pienso que los luchadores tienen que que valorar hermano si no te dan el valor que tú mereces loco arranca mira tú sabes que tú sabes volvamos a lo mismo tú sabes lo que fue una falta de respeto que por segundo pay-per-view consecutivo un luchador de la línea de AJ Style campeón intercontinental de la WWE lo dejaran para el go home edition de este evento en SmackDown pero ahí yo sé que él está de acuerdo porque lo están haciendo para subir los ratings no es por otra razón perfecto y esto se habló pero tú crees que él merece esto en un evento bueno él no merece eso lo que pasa es que la compañía pues le está diciendo necesitamos que luches acá para que traiga rating tú sabes SmackDown con AJ Style pues tiene más rating que sin él no claro pero volvemos a lo mismo la lucha que él tuvo con Matt Riddle yo abiertamente digo que no soy fan de Matt Riddle pero fue tremenda lucha y posiblemente me atrevo a decir que fue mejor lucha que más de la mitad de la lucha que hubo en Xtreme que todo el pay party volvemos a esto ¿cuántas kenepas le damos a esta lucha Gerardo? yo dos kenepas yo le tengo dos kenepas por los luchadores pero realmente no puedo darle o mal dos kenepas también y fue una lucha sin sentido bueno pues vamos al opening del evento el table match o lucha de mesas entre Cesaro y Nakamura contra New Day y ellos ganaron los títulos de SmackDown lo único que me alegra es que el premio de consolación por lo menos no tengo nada para ustedes pues ahora son pareja me sorprendí y sentí que soñé cuando le alzaron las manos de vencedores a Cesaro especialmente a él tan pronto se acabó esta lucha yo me metí a Google y busqué cuando se expirá el contrato de Cesaro con WD simplemente para saber cuánto le queda en esa tortura eterna que ha sido su y cuando ya averiguaste no aparece nada aparentemente no hay ninguna página de internet que tenga fechas exactas pero sin duda alguna Cesaro todos somos Cesaro estamos contigo mira si la triunfo el caizo que Drumakentaya gana definitivo un día se vaya si Cesaro Escúchanos llámano haz una gira por la Indy no sé para que recuperes la credibilidad y lleva a Tanakamura contigo y lleva a Tanakamura también por favor hagan una gira juntos y si por casualidad en el camino te encuentras a Samy te lo arrastras contigo también es más Kevin Owen si de momento es tu una esquinita triste llévatelo también definitivo debería ser como los radicals que se vayan todos así de la misma vez tú te imaginas fuera de relajo tú te imaginas esos cuatro nombres que acabamos de decir que llegaran de cantazo de IW tú te imaginas como ponen la empresa como tipos radicals que aparezcan en el público pa mira que hacen esto aquí guay sería excelente sí exacto después que no se convierta IW un doble si doble se caigan yo estoy de acuerdo también con todo y esta lucha de table match y que estemos nada más contentos de que los que ganaron les dieron un título fue decente la lucha sí cuántas que nepa bueno fue decente la lucha si me dejo llevar por el final cuando Cesaro hizo el super powerbomb en las dos mesas pues por eso nada más se lleva dos kenepas y media yo le doy dos kenepas este y y Kofi está vivo bueno a mí me pareció que el pelo este se movió no estoy seguro si si él pero de verdad que lo vi como cuatro veces en replay porque de verdad que se uno de los mejores powerbomb en una mesa en años Gerardo cuántas que nepa un anime dos kenepas no ok vamos para la próxima lucha Bayley contra Nikki Cross por el campeonato mundial de mujeres de Smackdown en cual sigo diciendo y no me importa lo que otras personas piensen porque obviamente pues cada cual tiene su perspectiva y es hora de que sea hay un solo campeonato de mujeres de la WWE plus el de NXT vamos a ponerlo de esta manera este Bayley pues obviamente le ganó a Nikki Cross se sabía que no iba a haber cambio de títulos aquí este esta lucha era para para que la eran Smackdown ve la de AJ Style pues ponés AJ Style aquí ponés la de Bayley allá eso es lo único que pienso con ti eso tampoco fue este no sé hermano no debió haber estado en este evento Gerardo a mí me parece que Nikki Cross como mencionó Omar como estaba mencionando ustedes desde que salió de Sanity no ha tenido el mismo empuje que tenía en ese momento Bayley no es por tirarle pero a menos que ella no esté luchando con una de las Four Horse Women ella no sé si es que por falta de química pero la mayoría de las luchas que ha tenido como campeona a mí no me han convencido ninguna ha sido buena no sé si es que es falta de química no sé realmente hay algo tú sabes que es lo que yo pienso que es que las luchadoras con las que la han pariado no están a nivel y te lo digo porque yo analice esta lucha la vi con detenimiento por eso mismo que tú traes a colación de que todas las defensas de ella titulares no han sido como que buenas tú sabes no han sido buenas porque no han sido luchas memorables pero cuando la analicé esta lucha en particular me di cuenta que Bayley peleó bien lució como ruda asumió el rol de ruda bastante por primera vez desde que tiene este personaje noto que cayó en el personaje bien tú sabes que de verdad fue creíble el personaje pero volvemos a lo mismo no parece que la química con las luchadoras es como si como como si tú jugarás baloncesto con Jordan con Kovic en paz descansa y con Lebron y al otro día estés jugando baloncesto con con Pipe o con Peter John Ramos si buena buena analogía y cuántas que Nepal le da a esta lucha yo le doy dos yo le tengo dos también Gerardo una ni me dos ok este oye Gerardo vamos a hablar un momentito del segmento de MVP y Bobby Lushley ya que este a él le encanta nuestro campeón nuestro campeón del pueblo Apolo Cruz no pasó supuestamente su examen médico y no luchó por lección según el storyline es cierto que que él salió positivo con el COVID aparentemente esos son los rumores este están haciéndolo como que fue que una lesión pero resulta ser que fue que salió positivo el COVID no sé por qué tanto misterio pero lo que me trae de esto es que si él salió positivo el COVID y Lushley no habrá salido positivo porque ellos estuvieron hace poco haciendo cosas que medio mundo salga positivo porque MVP todos los que han tenido contacto con él entonces obviamente ellos no han dicho la verdadera razón porque no les conviene en términos de bueno tienen que mandar para la casa a todos los luchadores sí ese sería el caso o sea yo no sé ni cómo continúan este de verdad que una irresponsabilidad pero de una escraza pero pues no sé no sé ni qué decirte realmente espero que se mejore pronto pero sin duda alguna este campeonato de verdad que cada día más lo entierran pregunta que hago por qué Baron Saxton todavía sigue de comentarista no sé porque Samoa Joe de comentarista está bueno y con Tom Phillips me gustó la combinación y es más que suficiente es más que suficiente pero qué hace Baron ahí parece que le falta este par de meses en el contrato y pues están liquidando cuando se le acabe el contrato pues lo mandan a volar increíble solamente esperemos que que esto de de MVP como autoproclamándose campeón de USA se acabe pronto y que que se mejore pronto Apolo Cruz seriamente hablando y que y que tumben este ángulo ya que que tanto nos ha torturado nosotros por las últimas semanas hablando de tortura este vamos a la lucha de Seth Rollins contra Rick Mysterio este pensé verdad no sé si leí mal o 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 con la estipulación de 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 hacerle daño al ojo este no fue una mala lucha todavía no estoy hablando todavía no estoy uniéndolo con el final este Seth Rollins y Rick Mysterio pues tienen química luchando eso sí lo voy a decir eh o mal la lucha fue buena Rick Mysterio y Rollins dieron tremenda cátedra de lo que lucha técnica se los movidas los spots eh la lucha fue bien bien rápida a la misma vez fue bien con mucha malicia mucha inteligencia mucha psicología estuvo buena lo que pasa que el final la embarró el final lo lo excelente que fue la lucha el final la destrozó que eso yo creo que fue eso fue lo que también este pensé yo todo bien hasta el final Gerardo eh fue una lucha tradicional una lucha muy buena coincido igual este todo estuvo bien hasta que hicieron el desastre la comedia los ridículos yo creo que ni en en los Federation years este se fueron tan ridículos no este tan caricaturesco porque no puedo pensar o sea es que la 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 cuestión del vómito realmente también fue como que ok como que no sé no sé ni qué pensar fue estúpido o sea yo estaba viendo el segmento y yo me quedé como que no lo más a mí lo que me saca de W es que siguen con el PG era a tal nivel de que se pueden dar con lo que sea y no sangran hermano la sangre tiene razón de ser y hay momentos en que debe de haber sangre si tú no traes sangre en luchas como esta para mí no es creíble pero a mí lo más cómico de esto es que semanas anteriores pasa la misma situación del ojo y sale sangre y yo lo compré sí pero yo creo que aquella vez fue de verdad que sin querer se dio un guayazo pues hermano pues hubieran lo de la sangre convence como acabas de decir pero que ahora mismo tal vez si hubiera habido sangre en el final hubiera sido más creíble no porque ahora mismo yo pensé que yo estaba en los supermercados de Puerto Rico en la máquina de bolitas de esas que brincan bien alto de pesetas porque eso es lo que parece una bola de chicle eso era una bolita un ojo de plástico bien bien estúpido de verdad porque eso nadie lo podía comprar entonces la cara de Rolling tan estúpido y vomitando como dijo Gerardo eso de verdad hizo que el segmento fuera tan y tan caricaturesco como si fuera una cosa de Cactus Network hermano de Cactus Network ¿cuántas ¿cuántas Kenepas tú le das? bueno si no cuento el final y me baso en lo que fue la lucha sin contar el final yo le daría cuatro Kenepas pero si incluyo el final tengo que darle tres yo le doy tres Kenepas Gerardo yo le voy a dar tres Kenepas porque estoy siendo generoso porque ese final de verdad que estuvo patético yo siempre he estado en contra en que la era PG todavía se celebre un evento que se llame reglas extremas ¿cuáles reglas extremas? o sea yo estoy acostumbrado a reglas extremas háblame de ICW pero en una era PG pretender hacer ángulos de reglas extremas me parece que es totalmente contradictorio pero eso soy yo tú sabes que y cuando tú dijiste eso me vino algo en la mente de que con los ángulos o las luchas que hubo en este evento que eran luchadores que están buscando tanto riñas o venganza aquí en un extreme rule aquí lo que pegaba era un vengeance ¿te acuerdas cuando daban el evento yo creo que vengeance estaba más fit para el evento que llamarlo extreme rule como tal porque volvemos a lo mismo el unsanctioned match de Big Show contra Randy Orton y el bar fight de Jeff Hardy y Sheamus que no se dieron eran luchas con estipulaciones sin descalificación o lo que sea ya cuenta como en extreme rule la sacaste la lucha de Kevin Owen lucha tradicional la lucha de Bayley lucha tradicional la próxima lucha que les voy a hablar ahora que yo no sé qué pasó aquí que he confundido con estos sinsentidos Sacha Banks con Bayley de la esquina contra Aska con Kairisane de la esquina este y ya que estás hablando Gerardo ¿qué tú piensas de esta lucha especialmente el final? pues mira yo tenía expectativas altas con esta lucha porque pues siempre se crece en los momentos importantes Aska sin duda alguna no hay una lucha que tú puedas decirla es malísima porque aún cuando la la desfavorecen ella luce bien y hace lucir bien a su oponente pero no sé como que la lucha como que en todo momento como que no había esa fluidez que usualmente ellas tienen obviamente el el botch que que hizo Sacha que pues varios hizo varios pero el más significativo fue el de la el de la cuando estaba en la cuerda que pues se resbaló y pues el del sí este obviamente lo vendió muy bien con la cuestión de que la rodilla y todo pero pues obvio se vio a legua que le salió mal lo que iba a hacer y eso es por la falta de de ring porque hace cuánto Sacha no luchaba claro definitivo eso tiene mucho que ver también este le han tenido de de secuaz de de Bailey y pues ella no ha luchado o de pareja aunque sí aunque sí dio buena lucha en en el bash contra Shigai este pero no sé no no fue una mala lucha pero tampoco era lo que yo esperaba no y yo creo que el final todo el mundo quedó confundido y como que qué rayo es esto tú sabes este sí para eso fue el final pero tú sabes que no ganó el campeonato como tal no 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 por supuesto porque si tú te metes al www.com rápido ellos mismos lo desmintieron y la misma Stephanie McMahon en Monday Night Raw también lo dijo tú sabes este que no o sea que realmente no 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 está todavía catalogada como campeona eso sí la semana que viene van a luchar ellas dos la revancha por el campeonato eso ahí de una y y tiene que haber una ganadora este eso esa lucha puede prometer más que esta porque no importa cómo se acabe tiene que haber un ganador no importa cómo se acabe este cuántas que me va Omar le doy dos yo le doy dos yo le doy dos también ok vamos a la próxima lucha en cual me atrevo a decir que comparada con las demás puede ser que es la mejor lucha del evento para mí que sí la de Dolce Ler contra Drew McIntyre por el campeonato de la WWE la famosa estipulación que decidió Dolce Ziggler que solamente le aplicaba las reglas extremas para él pero no para McIntyre obviamente estaba todo al favor de él contigo eso fue muy buena lucha Dolce Ziggler siempre hace quedar bien a todo el mundo en este caso no es que Drew McIntyre es que necesitaba alguien que lo haciera quedar bien pero de igual manera Dolce Ziggler de verdad que es un duro de verdad muy buena lucha me gustó este Omar como dicen en Puerto Rico Dolce Ziggler es un obrero voy a hacer el trabajo hacer lucir mejor de lo que ya es a Drew McIntyre y el Drew McIntyre pues Claymore y se acabó la lucha pues fue buena fue una lucha bastante interesante pero no considero que es una lucha para hacerle un main event ¿me entiendes? aunque no fue la última fue la penúltima pero no es una lucha de verdad de que yo diga diablo esto es una lucha de campeonato como que pues una lucha que pude haber visto en Raw si 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 no fue una lucha de ramillete de Kenepa pero tampoco fue una lucha de dos Kenepas tampoco no fue tres y media tres y media tú le das Gerardo yo le doy tres Kenepas buena lucha Dolce Ziggler como dice Omar es un obrero él va a hacer la lucha él va a hacer el trabajo y lució muy bien McIntyre sigue este haciendo de tripas corazones haciendo más con menos desafortunadamente todavía no ha podido luchar ante un público es una lástima me parece que está cargando la compañía en sus hombros porque sabemos que el otro bulto tiene un campeonato de adorno el campeón de la empresa es él y pues realmente espero de verdad de corazón que no le quiten el campeonato y que cuando esto todo se acabe pues que finalmente lo dejen lucirse lo dejen lucirse ante ante un público coincido contigo este yo creo que esto es algo también que hay que entender Wrestlemania Royal Rumble Survivor City y SummerSlam los cuatro eventos más grandes de la WWE se supone que esos son los eventos donde el campeón mundial vaya a luchar con luchadores de un nivel de superstar más alto los stream rule backlash y todo lo demás pues son las luchas para gente como Ziggler o cualquier otro luchador se sabía de que lo mismo que ustedes dijeron creo que fue mal la puedes ver esta lucha feliz la puedes poner en Raw y nítido muy buena lucha nos vendieron el cometido tres kenepas y media yo creo que ya con eso esperemos que el SummerSlam pues sea una hay un contrincante de mejor calidad si me dejo llevar por lo que pasó en Monday Night Raw es como si estos dos fueran a pelear de nuevo por favor no cometan ese error ya es suficiente con Verde que va a ser SummerSlam otra vez en el Performance Center sin público no nos hagan esta tortura por segunda una vez está bien dos veces pero yo creo que no vaya la pena Omar vamos para la última lucha o la movie de Ray Wyatt contra Strowman este háblame de tu punto de vista sobre este segmento cinematográfico pues le diría que era un cortometraje pero fue bastante largo así que para mí fue una película completa me gustó los videos la escenografía este como cambió la cámara para los dos o tres spots y te voy a ser sincero yo todo el mundo sabe que mi opinión de Braun Strowman es que es un bulto con el carisma de un inodoro para mí no sirve como luchador ni nada pero sin embargo tengo que decir que vendió bien y hizo su labor en esta película Ray Wyatt pues también fue a hacer su trabajo en ese personaje de verdad que el tipo lleva ese personaje a otro nivel yo podría decir que luego del personaje de Undertaker es el otro personaje así un poco oscuro más brutal que ha tenido la empresa y que de verdad tú ves que es un personaje que lleva tiempo y que puede seguir durando tiempo tú sabes porque se acopla y Ray Wyatt es sumamente bueno en micrófono pero como tal pues la lucha no fue la gran cosa no fue algo increíble nos dejaron con un final como que Bray se salió con la suya así que pues veremos a ver qué es lo que sucede lo próximo a ver si hacen lo que deben de hacer y que Bray le quite el título eso otra vez para prepararse para cuando venga el salvador de Roman Reigns Gerardo tu opinión hasta el momento ningún segmento de estos cinematográficos ha superado el de Cena y Wyatt en WrestleMania y Taker y J. Starr por favor los dos de WrestleMania para ser franco me pareció a mí me pareció eterno no de verdad que creo que están hasta reciclando cosas porque pues todos sabemos que Yerimí y Borach es el artífice de estas cosas y muchas de las cosas que vi las vi en el Broken Universe en los diferentes segmentos de Impact Wrestling del Broken Universe cuando hicieron el ángulo ese con Alexa Bliss algo así había pasado también en Impact Sí y lo del bote Sí Virando y entonces después cuando lo hunde que sale el fin y todo me parece un refrito de lo que ya habían hecho con el Broken Universe se nota se nota que lo escribió la misma persona Sí se nota que es la porque básicamente mira este el Broken Universe fue exitoso precisamente porque hicieron más con menos la calidad de producción de Impact en ese momento jamás se va a comparar a la calidad de producción de WWE y lamentablemente es como cuando hacen los remakes de películas los cuando cuando hicieron The Eight a principios de los 2000 cogieron todas las películas de horror de los japoneses y las hicieron en versión gringa por ejemplo The Ring fue una de ellas que creo que fue la única que realmente fue tan buena como la japonesa y realmente los gringos creían que poniéndole efectos especiales al producto iban a mejorar lo original sin embargo los japoneses no utilizando tanto efecto especial lograban una reacción del público que quizás la versión gringa no logró pues es lo mismo que pasa con estos segmentos de WWE tienen muchos elementos de cosas que se han hecho anteriormente por ejemplo el Broken Universe pero no obtienen la misma reacción del público porque entienden que pueden obtener la reacción del público simplemente sobreproduciendo el contenido como que poniéndole mucho efecto especial mucho filtro mucho corte mucha cosa y realmente mira a veces lo sencillo es lo que venden y realmente estos segmentos no me han convencido más allá de los que hicieron en WrestleMania los otros realmente han sido yo esperaba ver algo como cuando Randy Orton peleó con Wyatt en SmackDown que le quemó la casa y eso yo esperaba ver algo más así pues miren yo te voy a decir la verdad fue un segmento que para mí no tuvo sentido fue largo fue aburrido la parte que él está sentado en el sillón amarrado hablando de Braun Strowman a vos te salte diez veces estúpido bien estúpido bien aburrido hubo unas escenas de estas personas que empezaron a atacar a Strowman los stones los stones esos que quedó charrísimo el efecto del fuego yo me pregunto si tú tienes el lago al lado y tú te quemas porque tú estás corriendo y no te tiras al agua rápido no y lo estúpido tenía un traje para fuego el traje ese azul se veía que era para fuego ni siquiera lo hiciste creíble I'm sorry tú sabes yo creo que la única parte y es como de la misma línea que es el estilo de las películas de Bray Wyatt como sucedió con Cena de que que salgan a relucir cosas que sí pasaron lo de Alexa Bliss tú sabes y ahí yo dije quedó cool por un momento cuando yo vi que vino lo de la culebra y eso yo pensé que esa era Sister Abigail y dije diablo la van a presentar aquí no sé si alguno tuvo ese feeling cuando cuando él está en el sillón amarrado y viene Bray con el candelabro y se le pega tú sabes que fuera del tiempo que estuvo hablando de estupideces viene de momento como la sombra de una mujer con un velo y como que viene como una serpiente pues yo pensé por un momento que se iba como a subir el velo y que iban a introducir al personaje de Sister Abigail yo pensé cuando vi la parte femenina del segmento yo como que pues lo estaba diciendo pues bueno Sister Abigail porque es lo único que siempre el misterio de Bray Wyatt tú sabes y cuando salió lo de Alexa Bliss pero encontré como que ok ya se está tornando en la línea de vamos a romper el como que le dicen eso vamos a romper las paredes y vamos a irnos rompiendo el queife y vamos a tú sabes eso me gustó la cuarta pared sí entonces pues eso fue lo único que encontré curioso pero esa parte barata del agua poniéndose roja eso estuvo difícil perdóname pero como si fuera sangre una cosa bien ridícula no sé no sé tú sabes gracias a Dios que esto fue esto no fue por el título a pesar de que si hubiera sido por el título no me hubiera molestado que este hombre perdiera el título pero gracias a Dios que esto no fue una lucha titular bueno pero por lo menos no fue con luz roja no la luz roja ya la han tumbado tú sabes ya por lo menos ahora es agua roja ahora va a ser agua roja de igual manera tú sabes y esto ya voy a la parte de los ratings de Kenepa bueno Strowman tiene un rally con nosotros bien brutal para mí esto fue un segmento de rap de Kenepa podría coincido contigo el bosque completo mi hermano Brons Strowman le encanta las Kenepas podría pero full hermano de verdad que le encanta es como que no hubo ningún breakwire que lo ayudara a que se salvara de esto así que bueno gente para ir cerrando discutimos tres eventos ah perdón antes que te interrumpas mira si el campeonato yo sé que la lucha no era titular pero siempre que un luchador que es campeón aparece en cualquier lado aunque la lucha no sea titular siempre él va con su campeonato porque el campeonato tiene valor pero mira si el campeonato de ellos es tan mierda que ni siquiera él llegó con el campeonato es tan juego sí tú sabes que aunque no es tan juego ni siquiera llega porque tú sabes que han habido peleas que no son titulares pero el campeón sale con el título como que representando que es el que manda la marca pero aquí ni siquiera eso es como el campeonato es lo de menos no no yo sé lo que tú dices para que tú veas lo insignificante que ese hombre con ese campeonato bueno de las tres noches este Gerardo ¿quién fue el ganador de los tres eventos? para mí sorprendentemente es la anniversary no tenía ninguna expectativa del evento y salió el que finalmente me sorprendió bueno yo no pensé que tú le ibas a decir pero yo lo iba a defender como dicen con uña y diente por primera vez es la anniversary o impact primero que fue mencionado en un podcast completo ganó lo que fue la guerra de las tres empresas más importantes de Estados Unidos Omar ¿cuál fue para ti cuál fue para ti de los tres el ganador? pues soy honesto el más que me disfruté viendo fue el de AEW el menos que me gustó fue el de WWE y tengo que coincidir con ustedes con ambos que es la anniversary pues de acuerdo a los ratings que todos hemos tenido por lucha incluyendo los míos propios de cada evento pues ganó la noche tú sabes esa noche fue la que ganó esta batalla de estas tres empresas no y tengan en cuenta que es la anniversary en todo lo que fue el fin de semana este inclusive el lunes por la mañana tuvo todavía las conversaciones de mucha gente este obviamente pues por las razones de estas apariciones de ex WWE este superstar como o universe como le llamen este ahora yo creo que impact tiene ahora mismo la responsabilidad de tomar ventaja de este hype y de que estuvo en la boca de todo fanático de lucha libre y ahora la presión está en ello este puede ser que porque se los digo porque esto puede haber sido un golpe de suerte esto no les va a pasar de nuevo en mucho tiempo pero si tenemos gente que ha regresado y que puede sacar la cara mira como hablamos ahorita la lucha por el campeonato en pareja del de este próximo martes se ve que promete y tengo de verdad que llama la atención si ellos nos ofrecen este tipo de cosas y eso pues tenemos otra alternativa más este de lo que más material de lucha libre para nosotros así que este bueno gente este si tienen algo más este o más palabras finales si quieres este promocionarnos este los micrófonos están abiertos bueno gente recuerden seguir la trifulca wrestling podcast en facebook trifulca wrestling media en instagram en twitter recuerden buscarnos en nuestro canal de youtube suscríbanse al canal de youtube para que vean todo el contenido que estamos poniendo no solo de los episodios de nosotros sino también de nuestros colaboradores como lo es Tommy Wrestling de panamá y como lo son los hermanos Trevor y Trent Blunt de Perú y también Joey de Joey's and Friends Hotpot Collectors pero que tiene también su sección con nosotros acá en Trifulca Wrestling Media no y entonces pues queremos darle también las gracias por a a países como Chile y Panamá obviamente Chile Panamá El Salvador Bolivia Costa Rica México Puerto Rico Estados Unidos exactamente Argentina todos los países de habla hispana gracias por apoyar la Trifulca no de verdad que sí agradecidos estuvimos este fin de semana hasta número 17 en los charts de podcast de Panamá y hasta ahora mismo que estamos grabando este episodio estamos entramos otra vez en Chile estamos en número 60 así que estamos bien agradecidos con con todos los países que nos apoyan este y les vamos a seguir dándole el contenido que a ustedes les gustan así que ya con esto Gerardo esto te dejo esto siempre a ti vámonos clásicos con la despedida pues ya ustedes saben como siempre les digo cuando ustedes creen que tienen la respuesta nosotros cambiamos las preguntas oíste jajaja y esto es hasta la próxima próxima Gracias por ver el video.